El gobernador del estado, César Duarte Jaque, se comprometió a ofrecer a Ciudad Juárez todo su apoyo y respaldo a la administración que encabezará Enrique Serrano Escobar. Mire, puedo decirle que lo que corresponde a la relación institucional del gobernador con los alcaldes o los presidentes municipales ha sido buena, ha sido institucional. No hemos tenido distintos partidistas, estuve también en Delicias hace unas horas y la verdad es que los avances son claros, son contundentes y eso nos permite sin duda tener un nuevo momento en Chihuahua al que aspiramos sea mejor todavía. ¿A grandes casos qué le ofrece Ciudad Juárez? A grandes, a pequeños y puntuales, le ofrezco todo el respaldo y todo el cariño que le tengo a esta gran ciudad. Le ofrezco a la ciudad de Chihuahua para atender la operación y funcionamiento, es un operativo que nos está sirviendo de la experiencia que habremos de tomar para la buena función del sistema también en Ciudad Juárez y que se regresarán naturalmente en cuanto estén ya determinadas las acciones en Chihuahua que no son muchos días.